Toluca, un equipo grande del fútbol mexicano, con 10 ligas, una más que Cruz Azul y tres más que Pumas. Un club totalmente infravalorado, lleno de historias y de jugadores leyendas, tal es el caso de José Cardoso, Ciña, Pereda, Cristante, por mencionar algunos. Pero destacar los años finales de la década de los 90 y a principios de los 2000, donde fue amo y señor de la Liga MX. Equipos como el Club América o Guadalajara le tenían miedo, Adolfo Ríos, Osvaldo Sánchez, Oscar Pérez y Sergio Bernal soñaban con Cardoso. Este equipo fue supremo y nadie quería enfrentarse a este equipo, ya sea los sábados a las 3 de la tarde o domingo a mediodía. Toluca tiene una presencia importante, no se le acerca nada a la actualidad de lo que fueron los Tigres de Tuca Ferretti y Guignac, o lo que fue el Atlas de Diego Coca. Toluca del 2000 o 1998 para ser precisos, hasta 2010 destrozó la Liga aún sin Cardoso o Vicente Sánchez. El claro ejemplo fue cuando en el 2008, en diciembre, le ganaron la final a Cruz Azul con la polémica de Cruz Alta sobre Villaluz. Toluca le ganó a Cruz Azul en penales, donde Cristante le ganó a Alejandro Vela, se colgaron la 9. Jugadores como Cristante, Da Silva, Ciñas, Quibel, Mancilla y Néstor Calderón fueron los que dominaron en la apertura 2008. Posteriormente, en clausura 2009, jugaron igual y eran amplios candidatos al bicampeonato, quedando en segundo lugar, solo quedando abajo de Pachuca, que la diferencia solo fue la diferencia de goles para quedar primero. Toluca como segundo se veía las caras con Indios de Ciudad Juárez, que era el equipo sensación, por haber salvado el descenso de la mano de Héctor Hugo Eugui, con Walter Gassire como su auxiliar. Jugadores como el Maleno Frías, Malagueño, Maguiolo, Javier Saavedra, Juan Pablo Rodríguez Conde, Ramón Curbelo, Cirilo Saucedo, salvaron el descenso, cada partido lo jugaron como una final, más en los últimos partidos. Ellos no iban a clasificar, pero recordemos que en la última jornada le ganaron a las Chivas y entraron de rebote como 7. El número 8 no clasificó a la liguilla porque Jaguárez fue 12 y pasó por segundo de grupo. Eran los cuartos de final, Juárez ganó 1-0 en la ida con gol de penal de Manuel Tripa Pérez al minuto 55 y le faltaban 90 minutos en el Nemesio 10, donde quedaron 0-0. Mancilla no anotó, no pasó absolutamente nada, Juárez jugó bien el partido. El partido Juárez restó contragolpes e hizo buenas labores defensivas. Toluca, amplio candidato al bicampeonato, había caído. Juárez llegó a semifinales donde cayó con Pachuca, donde la ida se llevó sin problemas el cuadro de Hidalgo, la victoria ya en Ciudad Juárez. Posteriormente en el Hidalgo, Juárez soñó y estuvo a nada de dar la vuelta, pero Blas Pérez desapagó la fiesta. Luego los dos torneos siguientes, el equipo fue de decadencia y Pepe Treviño en 2010 descendió junto con Indios y posteriormente más adelante el equipo desapareció. Tiempo después, en el 2015, nace Bravo de Ciudad Juárez, los cuales en 2019 suben a Primera División comprando la franquicia, la cual ocupaba Lobos Boab. Estos llegaron con Gabriel Caballero como director técnico. Posteriormente no pasaba nada y el equipo iba en decadencia y ni con Ricardo Tuca Ferretti levantaban. Pero el equipo se reforzó y trajo a Hernán Rolando Cristante Mandarino como técnico y llegaron buenos y regulares resultados y llegaron a la posición 11. Llegaron buenos y regulares resultados dando a la posición 11. Antes siempre estaban de 16 a 18 lugar, 1 en 13 y 1 en octavo, pero ese torneo se suspendió y no hubo campeón. Recordemos que en el 2020 se canceló por lo de la pandemia. Y con Cristante en posición 11, llegaron a su primera instancia de una fase final y el mejor torneo de todos los tiempos. Este equipo, llegar a la posición 11. En pocas palabras, la mejor temporada de Bravo de Juárez en Primera División es esta en la apertura de 2022. Pero este equipo está conformado por Alfredo Talavera Díaz, Carlos Salcedo, Alan Medina, Jesús Dueñas, Darwin Machis, Gabriel Fernández. Un excelente equipo reforzado con un técnico discreto, pero efectivo. Su rival en reclasificación son los Diablos Rojos del Toluca. Ojo en resultados y lo cual lo convierten en estadísticas como el amplio favorito de esta serie es que en partidos de Copa y de Liga MX, cuando Juárez se enfrenta a Toluca, Juárez a pesar de no ser un equipo regular o tener nivel de Liga de Ascenso, que venían de la Liga de Ascenso, el estadio Nemesio X es una cancha donde sacan buenos resultados. En pocas palabras, siempre han ganado o empatado en la bombonera. Nunca han perdido en esta casa. En su casa, solamente una vez en su historia han perdido contra los Diablos Rojos del Toluca. Lo cual Juárez de Bravo, el equipo que tiene como rival a vencer, es el Toluca y a pesar de todo, es su cliente número uno en la primera división. Y eso da pizcas de rivalidad y le da el toque y el plus exquisito es tener en sus filas Juárez a los dos mejores porteros de la historia del Toluca. Uno como su técnico y el otro como su portero titular. La rivalidad, ahí está en los resultados y en la estadística. El Morbo es el técnico y el portero. Pero si Héctor Hugo Eugui y Walter Gassire eliminaron a un mejor Toluca que este, que es el actual, Cristante y Talavera pueden vencer a este Toluca y repetirse la historia de hace 13 años. Así como lograron los indios de Ciudad Juárez. Hoy Bravos tiene la estadística y los resultados a favor. Lo cual lo avalan como el favorito a clasificar a cuartos de final y vencer al Toluca. ¿Pero tú qué opinas? Compárteme tu opinión en la bandeja de comentarios. ¿Y tú qué opinas? Si Toluca podrá quitarse ese fantasma, ese yugo, esa hegemonía sobre los equipos de Ciudad Juárez. ¿Tú qué opinas? Suscríbete. Muchas gracias. ¡Gracias!